¡No me da la puerta de este mundo! ¡Porque ya nos vete! ¡Yo vaya, ya nos vete! ¡Yo vaya, ya nos vete! ¡No me da la puerta de este mundo! ¡No me da la puerta de este mundo! ¡Yo vaya, ya nos vete! ¡No me da la puerta de este mundo! ¡Yo vaya, ya nos vete! ¡Gracias! ¡Gracias!